Mañana comienza oficialmente la Madrid Fashion Week, pero desde ayer diseñadores consagrados como Montenegro, como Roberto Berino o Encinar presentan colección fuera del recinto de IFEMA. También lo han hecho los alumnos de ESNE, la única escuela universitaria que desfila cada temporada. Estamos en una planta 48, un espacio que evoca la frontera entre lo físico y lo etéreo, porque este es el origen, la inspiración de esta colección. Un mes han tardado estos jóvenes en elaborar su propuesta para el próximo otoño-invierno. Un universo ecléctico con técnicas artesanales como el bordado o la serigrafía en tonos neutros y colores flúor. Observan con atención estos días a los que ya son reconocidos diseñadores como Encinar. Él ha presentado esta tarde su colección por cuarto año, vuelve con una llamativa localización, un palacio del siglo XIX en pleno centro de Madrid. Para su propuesta de invierno, recupera tejidos descatalogados y rescatados de talleres a punto de cerrar con una visión actual de la moda. Un producto hecho íntegramente en España.